Con más de tres décadas en la formación profesional en el ámbito de la lengua y cultura guaraní en nuestro país, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha promocionado a lo largo de todo este tiempo a miles de nuevos docentes, quienes con su trabajo han contribuido de una manera invalorable el acervo cultural y lingüístico que forma parte de nuestra identidad cultural. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha promocionado a lo largo de todo este año. Con más de tres años, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha promocionado a lo largo de todo este año y ha reso de la comunidad de Lengua. De hecho, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha promocionado a los grupos de agricultura y nutricionado en el ámbito de la comunidad de Lengua. oye, pues, da soa, jauja y jucaba, viña, niñe. Coárape, ya, jesata, jino, ya, pues, jiba, cua tía, ata, pe, guaraní, bo, e, siri, coa, ip, curso básico de lengua y cultura guaraní. Bo, e, jara, guaraní, y, eme, guau, pe, baja, ya, o, guere, co, tamaba, peti, cua tía, ata, ikatuba, o, jesau, ka, pe, katupiricueja, o, guere, coban, bo, e, ja, o, jarupi, o, jesau, mo, e, mita, cuña, mita, nusú, jaka, cua, pe, niñe, ni, en guaraní, re, je, co, peti, ja, o, ya, ve, imbo, e, cua, jara, bo, e, cua, jara, ja, imagina, licenciado en lengua y cultura guaraní. Ja, o, ya, ve, imbo, e, cua, jara, en antropología cultural guaraní y paraguaya, ya, i, cua, ja, huapa, ni, andene, tan, huacuera, are, co. Señalemos que estos nuevos egresados corresponden a la sede regional de presidente Franco, en donde tienen la oportunidad de hacer el profesorado, primeramente para luego la licenciatura, y, por qué no, aspirar posteriormente al doctorado, según indicaron. Ya, 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 ya que es nuestra lengua guaraní, yo soy apasionada por la lengua guaraní. Y otro también, como docente de la lengua guaraní, nosotros tenemos muchas puertas que se nos abren. Entonces, por un lado, nuestra cultura, nuestra lengua y también por la parte profesional. Gracias.